Hola, yo sé lo que estáis diciendo. Estáis diciendo hay que ver por fin un vídeo nuevo. Pues sí, aquí viene un vídeo nuevo. Me he planteado lo siguiente. Cuando tocamos guitarra rock muchas veces encontramos una secuencia que tiene una parte lenta y de repente viene una ráfaga de notas rápidas y siempre vamos a fallar. Entonces estamos enfadados porque no podemos cambiar de cambio de velocidad de la primera marcha a la quinta marcha. Entonces este vídeo se trata de un tema que yo he hecho para vosotros para poder superar ese problema, es decir, tocar lento y de repente una ráfaga de notas. Yo creo lo suyo es aprender la melodía o este pequeño riff aprenderlo de memoria y saber vocalizarlo, es decir, cantarlo. Ahí está. Vamos a aprender vocalizarlo. Bien. A ver si podemos hacerlo un poco más rápido. Bien. A ver si podemos hacerlo un poco más rápido. Ahí está. Ahora vamos a verlo paso por paso. Primero tocamos. Tercer dedo, sexta cuerda, quinto traste. Pasamos. Pasamos la quinta cuerda, primer dedo. Entonces hacemos. Bien. Tiramos el dedo para atrás para que diga. Entonces completo. Un, dos, tres, cuatro, delete, zweiten. Dos. Dos, tres, cuatro. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!